Pues chavales, ahora que se han acabado ya los TOTS, todavía podéis seguir comprando monedas en U7by, la mejor página chavales de monedas y además si utilizas mi código SPA te hacen un 5% de descuento como siempre ya sabéis y es que encima ahora que se han acabado los TOTS han hecho un sorteo en el que simplemente clicando en el enlace que tienes abajo en la descripción simplemente por clicar ya entras en el sorteo de monedas totalmente gratis, así que corra abajo y participa Muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo a mi canal y como estáis viendo en el título y en la miniatura han salido dos nuevos SBCs, mejora de 8 más 82 y mejora de 10 más 83 con los Pass to Glory, ya sabéis, el equipo del Festival of Football como vemos aquí en pantalla y obviamente vamos a hacer Paco Print tanto de suscriptores como los dos míos así que vamos a ver si sale algo, mañana parece ser que va a salir Pass to Glory asegurado así que chavales, semana de contenido brutal en el canal, suscríbete si no estás suscrito, deja tu like y vamos a ver que es lo que sacamos, vale chavales, vamos con Didac, primer suscriptor, fijaros el equipo que nos lleva pero este equipo es el tuyo con el que juegas, si no, y este Pau, lo hace aquí por química, vale, lo cambia por química, no, lo cambia por acuña, por química, no, lo cambia por acuña por química, vale, que me estoy aquí liando bueno, tiene cositas, eh chavales, Didac, la verdad que hay cositas Navi también por ahí vamos con el sobre de Didac, 10 más 83 eh, si tiene matiga verde, pues será verde supongo, no, no va a ser icono ¿es verde? no, es normal chavales, no me enteros, camino, sí, Keylor Navas Keylor Navas bueno, por detrás, un poquito lamentable, solamente un caminante yo espero que los siguientes suscriptores y el mío tengamos más suerte chavales, vamos con Kalewi, siguiente suscriptor, vale mejora de 80, de 10 más 83, vale y bueno, vamos a ver qué es lo que les sale venimos de un lamentable, porque ya habéis visto que ha sido bastante lamentable así que nada, veo que sí que he estado jugando porque tienes por ahí uno de los nuevos así que vamos a ver si sacamos chavales el objetivo es sacar una carta nueva todavía no he sacado ninguno y estamos a miércoles, no he sacado ninguno, eh ni a suscriptores, ni a mí, ni a nadie estamos a miércoles, vamos a ver camina chavales, no saco ninguno increíble Brasil Firmino Firmino, chavales madre mía, esto tinta feo, madre mía, qué vergüenza, eh qué vergüenza, loco chavales, vamos con Cheju, siguiente suscriptor vamos a ver primero su equipo como siempre fijaros que, bueno, los rojitos me dicen que tienen un poquito de suerte y efectivamente y aquí tenemos a Diogo Jota que también le ha tocado así que ah, es verdad, el SBC, el SBC, es verdad, verdad que no me he enterado nada, chavales es que claro, como he estado, una semana sin prácticamente meterme en el FIFA por los exámenes y eso pues no sé cuáles son los SBC, no sé cuáles son los objetivos y no me he enterado nada, chavales aunque antes, no teniendo examen, tampoco me he enterado de nada pero bueno, no sé camina normal otra vez, tío alemán MC, cross increíble, chavales este SBC no me gusta a mí, no, no este SBC no me gusta a mí, chavales mira, por lo tanto que otros caminantes por lo menos, mira para que te hagas una idea ha sido tú de momento el mejor del vídeo imagínate que ha gustado la cosa, Cheju, eh chavales, vamos con Víctor Viti tranquilote, ¿vale? ya mi tico del canal y bueno, eh su equipo ¿cuadrado todavía con roja, tío? ¿cuadrado sigue con roja, tío? es que es increíble su equipo, chavales, no sé qué pasa con su equipo pero bueno, cuadrado sigue con roja yo no sé qué pasa con cuadrado pero vamos, está casi ahí según de hace ya por lo menos un mes vamos a abrirle los dos nuevos sobres vamos a abrir los dos sobres este es lamentable a ver, pero escúchame este, oh, son 82, eh Brasil MCO chica, qué asco Poutinho madre mía, qué asco 583, eh lamentable chavales, ya he visto que este primer sobre pues no parece muy bueno os recomiendo que este sinceramente no lo hagáis ¿vale? no porque le haya salido una mierda a Víctor sino porque sinceramente son alemanes franceses, si no me equivoco y brasileños y no sé, la verdad a mí no me ha llamado mucho la atención pero este sí 10 más 83 vamos a ver si le sale algo a este hombre porque si le sale algo luego lo metemos en el player pick camina tío, no sale de color verde nadie o hablar seguro, ¿no? o hablar menos no bien hostia, qué asco por favor madre mía chavales vamos con Javi siguiente suscriptor vamos a ver antes que en su equipo a ver qué nos lleva vamos a ver bueno, un equipo interesante ¿vale? los normales son metal y los demás también ¿vale? busco un señor que no está ahí está desbarrando por lo que se ve está ya a Mallorca de vacaciones ¿por qué? pues porque lo digo yo ¿vale? así que nada Javi, mucha suerte compañero 10 más 83 estoy grabando estoy grabando Javi, mucha suerte compañero no tiene micro Javi así que vamos a ver camina no es ninguno verde chavales es que no sale ningún verde tío a España busqué, ¿no? vamos vamos mira aquí está a ver, no está mal el sobre pero sí que es verdad que todos buscamos un verde tío no sale ningún pasto glori chavales este vídeo no sé qué hay que hacer para sacar un pasto glori porque vamos mejores sobres no se pueden abrir pues no sale ninguno chavales vamos con Antonio siguiente suscriptor Antonio está en Play 5 vamos a ver si tiene un poquito más de suerte que el anterior suscriptor porque ya está viendo que no sale una puta mierda nada vamos a darle 10 más 83 Antonio mucha suerte compañero queremos ese colorcito verde camina es verde por fin es verde por fin no Golovín Golovín chavales no puede ser no puede ser no, pero es que es el peor Golovín es el peor bueno por lo menos es verde que era lo que quería para el vídeo porque escúchame es que no ha salido ninguno verde eres el primero Golovín chavales por lo menos es verde es el peor pero es verde que es lo importante a ver por detrás divala busque como no como no chavales busque tenía que estar si o si en este vídeo más de cuánto vale Golovín ah vale vale poco vale poco Golovín 80k y tal pero por lo menos ha habido color verde chavales que era lo que buscábamos en el vídeo y claramente busque tenía que tocar si o si así que creo que es el último suscriptor ya si no el penúltimo y vamos después ya con el mío chavales vamos con Farruko ahora fijaros chavales el equipazo que nos lleva Farruko y es que fijaros lo que le ha salido chavales fijaros lo que le ha salido un millón al cabrón y también en mejora de oro Zakaria yo no entiendo nada yo no entiendo nada luego ya habéis visto que abrimos muchos sobres de estos de Diema 83 y no sale nada pero bueno vamos a ver si Farruko tiene la suerte y se lleva el segundo path to glory del vídeo sinceramente me ha dicho que no le interesa a ninguno sino que le interesa que le camine el mínimo dos camina normal normal Brasil ojo Neymar que asco de pavo tío que asco de pavo tío que asco de pavo tío este ya va a tener un millón de suerte te tiro de jodas tío o sea me harto yo de abrir sobre no sale nada y este chaval Neymar Marco Llorente Zakaria venga ya 3 cheques detrás y parejo chavales parejo bueno escúchame me habéis pedido los caminantes pues aquí los tiene ahí está y bueno chavales vamos ahora con mi sobre de 10 más 83 aquí veis todo lo que entrego la verdad que bueno son cosas que me han tocado en el sobre anterior de 20 más 84 si no me equivoco así que nada pues lo entregamos porque realmente no voy a utilizar a ninguno así que nada vamos a ver que es lo que sale ya he visto que bueno pues nos están saliendo bastantes cosas están saliendo bastante mierda y efectivamente a mi aspor me va a dar otra mierda más pero bueno vamos a confiar vamos a ver si por una vez aspor me da algo obviamente quiero que sea verde chavales pero va a ser el amarillo vamos a ver será verde será amarillo vamos a ver aspor que me da plátano melón esto que es esto que es madre mía esto que es es que ni camina es que ni camina espectacular espectacular increíble parejo es que ni camina es que ya bueno ya lo mío ya como antes a todo el mundo lo ha caminado a mí no parejo bueno es que parejo claro parejo es que camina por el campo yo ya no sé qué hacer de verdad luego que por qué no mejoro mi equipo si es que me sale parejo chavales es que esto es una vergüenza de